Muy buenas a todos, hoy venimos con un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que hoy día 3 de agosto se ha celebrado un Pokémon Presents en el cual nos ha dado mucha nueva información sobre estos juegos y aquí en este vídeo vamos a ver un pequeño resumen de esa información Primero vamos a empezar por la región, región inspirada en España ya sabéis que ya tenemos nombre y mapa que estaréis viendo aquí se llama la región de Paldea, no sé de dónde viene ese nombre pero bueno, está bien, eso sí, no sé dónde, desde cuando en medio de la península ibérica hay un pedazo cráter con nubes no sé qué es eso la verdad, oye, está curioso y también hemos visto algunas imágenes de paisajes y ciudades de la región que están muy chulas, están muy bonitas y además de todo esto se nos ha dicho que el Rotom, bueno, el Smart Rotom que conocimos en octava generación que era nuestra Pokédex, nuestro mapa, etc, etc, pues vuelve a esta generación y va a hacer lo mismo básicamente va a tener todo lo que es el mapa, la Pokédex, los Pokémon, básicamente, ¿vale? por lo cual ahí está y además de eso también nos han enseñado más en fondo, más en vista los centros Pokémon que parecen gasolineras sí, parecen gasolineras le pones un cartel de esto de los precios de las gasolineras al lado y parece una gasolinera a ver, tiene sentido y también aquí se puede ver que va a estar lo de siempre el centro Pokémon, la tienda y una parte que será para la conexión con, pues para jugar con amigos en este, o familiares en este modo cooperativo del que luego hablaremos que ya nos han hablado en el anterior trailer esto es lo poquito que sabemos de la región solo sabemos eso, el nombre, el mapa algunos puntos así, por información general y ya está, no sabemos ni las ciudades que hay bueno, se pueden ver en el mapa pero no sabemos sus nombres por lo cual ahí está y ahora vamos con el siguiente punto de lo que se nos ha enseñado y han sido los nuevos Pokémon que van a ver entre ellos una forma regional de un Pokémon de segunda generación y ese Pokémon del que estoy hablando es Wooper de Paldea iba a decir de Galar, la manía que va a ser tipo Tierra Veneno aquí lo estaréis viendo el nuevo aspecto que tiene Wooper en Paldea la verdad es que está curioso eso de que sea tipo Tierra Veneno la descripción por ejemplo dice que cubre su cuerpo con una capa venenosa tóxica para protegerse por lo cual está curioso cuanto menos luego, después de este nos han presentado a Fidog como Remonio se diga que es este perrete de aquí bueno, perrete yo le llamo perrete pero sí, es un perrete no sé da igual que es tipo Hada que está está Cuco hay que decirlo y el último es Cetitán o Cetian o Cetitán no sé cómo se pronuncia Cetitán lo estoy viendo ahí que va a ser tipo Hielo bueno están bien estos son los tres Pokémon que se nos han presentado hoy además de lo que ya conocíamos que Esprigatito Esprigatito Fuecoco y Quaxley y los legendarios que eran Miraidón y Duraludón ahí está y hablando de Miraidón y Duraludón se nos ha presentado una nueva mecánica que van a tener estos dos legendarios y que nos da a entender un poco que lo vamos a les vamos a conseguir muy temprano en el juego y esa mecánica es que tanto Miraidón como Coraidón van a ser básicamente las monturas de este juego al igual que en Pokémon Legendas Arceus teníamos varios Pokémon que nos servían como monturas para volar para volar planear para volar planear ir por tierra más rápido nadar escalar pues esto lo van a hacer ahora todo ellos dos tanto Miraidón como Coraidón no me sale el nombre van a tener tres formas además de que poder escalar cualquier racecom o limita vale y estos son el modo conducción en el cual básicamente se transforma en una especie de moto bueno no en una especie de moto en una moto lo estaréis viendo aquí luego está el modo nado o nadar no sé como lo ponen aquí modo fluido como lo ponen en la página web que básicamente es pues eso poder ir por el agua lo cual está curioso que le salgan es que lo estoy viendo aquí ahora y es como Coraidón está como nadando con las patas y mientras que Miraidón está como sobrevolando el agua si os dais cuenta en las imágenes curioso y luego también está el modo volador que básicamente es eso abren una especie de aletas que tienen en la cabeza los dos y puedes bueno más que volar planear básicamente es como en leyendas Pokémon Arcegos han cogido las monturas de ese juego y las han puesto aquí solo que las monturas van a ser el legendario y de ahí la cosa de que nos puede puede que nos den al legendario muy pronto en el juego no sé ya se verá ya iremos viendo cómo va este juego bueno está bien ahora vamos con una de las nuevas mecánicas que va a sustituir vamos que va a ser como el Dinamax o los movimientos Z que es la Teracristalización básicamente como he dicho la Teracristalización es un nuevo básicamente una nueva forma una nueva mecánica quiero decir que utilizar en los combates tipo Dinamax movimientos Z etc etc en este tú lanzarás una especie de orbe a los Pokémon para Teracristalizarlos y la cosa y cuidado que la mecánica tiene su miga aquí puedes estar viendo tanto a Fuecoco como Esprigatito como Quaxley en su forma Teracristal vale por ahí bien esto aumenta las estadísticas de los Pokémon bien y y les hace un poco más fuertes básicamente esto va a ser igual que el Dinamax o cosas así no sé si tendrá límite de turnos seguramente sí porque si no puede ser un poco chelado pero bueno aquí no lo pone o al menos yo no lo he visto y la cosa por lo que digo que es un poco curioso es que como pone aquí puede haber combinación o sea puede ser que por ejemplo aquí lo ponen como ejemplo a Eevee Eevee entonces lo más normal es que te encuentres eso son Eevees con Teratipo Teratipo normal porque Eevee es normal pero puede haber algunos que te lo encuentres con Teratipo agua o Teratipo planta o sea que se puede ser que un Pokémon que de normal es de tipo fuego te lo puedes encontrar con Teratipo roca por ejemplo y eso haría unas combinaciones muy interesantes tanto para el juego como para el juego competitivo al menos eso he querido yo entender en la página web con lo que he leído ya se verá cuando salga el juego si es así o no pero por lo menos lo que yo he entendido al leer esto es eso que de normal te vas a encontrar el mismo tipo que tiene el Pokémon el mismo Teratipo que tiene el Pokémon originalmente pero que a veces puedes encontrar Pokémon de una especie que tengan un Teratipo diferente al suyo por ejemplo nos lo ponen también con un ejemplo con Pikachu que lo estáis viendo aquí teniendo el Teratipo volador el Teratipo de vuelo con lo cual es muy curioso no sé ya se verá más adelante cuando salga el juego o cuando nos den más información de cómo va esta mecánica que pinta muy interesante además para hacer esta mecánica para hacer esta transformación barra bueno sí transformación barra mejora se necesita un objeto que es el Orbe Teracristal Orbe Teracristal sí algo así que estáis viendo aquí y que se tiene que recargar ¿vale? tras utilizarlo una vez se descarga y hay que esperar a que se cargue se puede cargar tanto en los centros Pokémon como en unos cristales que nos encontraremos por el mapa que estáis viendo aquí justamente estos cristales donde se cargan estos Orbes tienen otra función de la que hablaré ahora mismo que es la las Tera Incursiones y básicamente las Tera Incursiones es lo mismo que había en en Pokémon Espada de Escudo en vez de que la cosa es que en vez de ser con Pokémon Dinamax o Gigamax son con Pokémon Teracristalinos sí algo así Teracristal ¿vale? como estáis viendo en estas imágenes es casi igual que en Pokémon Espada de Escudo del cristal que os he dicho antes sale como una especie de haz de luz y ahí puedes entrar al menú este que ves aquí para empezar la incursión básicamente es lo mismo la única por así decirlo diferencia que le han puesto a este modo es que no va a ir por básicamente no va a ir por turnos como antes o sea no había uno 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 luego se volvía al otro al primer jugador sino que vas a poder hacer acciones libremente lo cual puede estar muy bien además de que antes si te mataban tu personaje podía animar ahora por lo que he entendido la acción de animar al equipo está aunque tú no estés muerto al menos eso he querido entender no sé está muy curioso además de que después cuando ya si lo has conseguido si has conseguido vencer ese Pokémon Tera Cristal puedes intentar intentar ir a capturarlo básicamente han cogido las incursiones de Pokémon Espada y Escudo le han metido la nueva mecánica de la cristalización y ya está lo cual bueno está curioso y pinta que a esto le vamos a echar muchas horas y seguramente como meterán también eventos especiales en estas incursiones pues mejor me lo pones vale están curiosas están curiosas estas incursiones ahora pasamos al siguiente punto que ya entramos en cosas de la historia y es que al principio de la historia nos uniremos a una academia que estáis viendo aquí lo que al principio en el primer trailer parecía la Sagrada Familia pues va a ser la academia en la que nos apuntamos y esta academia tiene algunos cambios como el uniforme o el logo de la escuela según que juego compremos lo del uniforme ya se nos dijo anteriormente que cambie el color según en que juego estemos y también por ejemplo el logo de la academia los de Escarlata es el escudo de la naranja y los de Púrpura es el logo de las uvas está curioso tiene sentido y aquí también se nos dan a conocer una actividad extraescolar que se llama la búsqueda del tesoro que es una parte de la historia ¿vale? de esto ya os diré luego hablaremos un poco más de esa parte de la historia vamos no de esa parte de la historia sino de cómo va a ir enfocada la historia quería decir y aquí también se nos dan a conocer nuevos personajes por ejemplo Clavel que es el director de esta academia que ya lo podéis estar viendo aquí con los dos trajes tanto para los de Escarlata como para los de Púrpura luego también está Zinio que va a ser nuestro tutor y nuestro profesor de biología me gusta el diseño los diseños me molan un montón y también se nos han dado a conocer dos nuevos personajes que van a ser compañeros nuestros por un lado está Damian que es un que va por un curso por delante de nosotros y se le da muy bien la cocina y está investigando para conocer recetas que le que ayuden tanto a él como a sus Pokémon ¿está bien? curioso y por otra parte está Noah una chica tímida que está en el mismo curso que nosotros dos personajes nuevos a la cual se añade también a la chica que vimos en el primer trailer a la cual no me acuerdo su nombre Mencia 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 sí me acabo de acordar cierto por lo cual bueno ahí está tenemos a estos dos nuevos compañeros que seguramente nos seguirán durante esta aventura por lo cual me parece muy curioso y hablando de aventura vamos a ver de cómo va a ir la historia cómo va a ir centrada la historia y es que la cosa es que la historia va a estar por así decirlo dividida en tres historias la una de ellas va a ser el pasar por ocho gimnasios la segunda suponemos que va a ser la parte de lo de la búsqueda del tesoro y la tercera no tenemos ni idea y la cosa es que el progreso va a ser como a ti te dé la gana o sea tú vas a ir poder ir a los gimnasios en el orden que tú quieras o por ejemplo entre gimnasio y gimnasio irte a hacer una parte de otra historia de otra de las tres historias por lo cual es muy 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 interesante porque da un da mucha libertad al juego vale de decir voy a un gimnasio me lo paso luego voy a seguir con lo de la búsqueda del tesoro cosas así al menos eso se ha querido dar a entender vale además de todo esto se nos ha dado a conocer a uno de los primeros bueno primeros puede ser que para ti sea el último líder de gimnasio sí líder de gimnasio de de esta región que se llama Grusha sí Grusha que es de tipo hielo vale pues eso Grusha tipo hielo uno de los ocho líderes de gimnasio al cual nos tendremos que enfrentar en el orden que nosotros queramos y esto es lo que digo da una libertad muy interesante que nunca habíamos visto en un juego de Pokémon lo cual está muy bien al menos eso se ha querido entender por lo que nos han dicho esperemos que sea así y yo creo que tal que va a ser así pero bueno ya se verá y por último vamos a hablar de lo que es el multijugador que ya se nos ha dado un poco más de énfasis en que en cómo va a ir este modo multijugador a cuatro personas en el que vamos a poder explorar las cuatro personas en la región de Paldera y es que como ya se nos ha dado énfasis en el anterior trailer otra vez nos ha dado a conocer más información en este a partir de las las solineras de los trenes del Pokémon hay una zona que se llama Círculo Unión ahí será donde nuestros compañeros aparezcan para unirse con nosotros en una partida en el cual podremos explorar la explorar la inmensidad del de la región y hacer varias actividades con ellos lo cual está muy bien además de hacer los típicos intercambios y todo esto las incursiones etc lo cual está muy bien porque también le da otro punto de libertad de decir voy a quedar con alguien y vamos a buscar vamos a empezar a hacer toda la Pokédex y la hacen y os la hacéis entre los dos jugando los dos en el mismo mundo que eso está muy interesante el cómo el cómo vayan los servidores eso yo es otra cosa pero bueno vale y bueno oye ya veremos cómo va la cosa pero eso de poder por ejemplo ir todos en en la moto en el corallón en el en forma así de pandilla que estaría viendo la imagen aquí me ha parecido muy curioso la verdad y poquita cosa más así además una cosita que se nos han dicho es que para los que compremos el juego en las primeras semanas como regalo misterioso va a estar disponible un Pikachu teratipo volador y que aprende vuelo que es un movimiento que Pikachu obviamente no puede aprender oye está bien es una recompensa que esto lo hacen siempre de darte un Pokémon de que tenga un Pokémon especial que tenga un teratipo o un Gigamax especial o cosas así si lo llevan haciendo desde séptima generación o sea que bueno eso lo cual me parece muy curioso y es un Pokémon interesante para utilizar por lo cual eso es todo espero que os haya gustado el vídeo es toda la información que tenemos del juego hasta ahora quedan tres meses y poquito tres meses y unas semanas para que salga el juego por lo cual hay que estar muy atentos a ello espero que os haya gustado el vídeo un like si es así y nos vemos en próximos vídeos adiós fsssssssssssssssssssssssssdos